bueno ya estamos arriba de la cuesta del cementerio que es el lugar donde hemos hecho muchísimas series corriendo y en bici, de las dos maneras casi diría que en bici he hecho más aquí vale bueno, volvemos a subir pero porque vierais un poco la parte de arriba queda un poco menos, la parte de abajo queda un poco más damos la vuelta rotonda y y volvemos para arriba pues nada, era son unos 40 positivos sí, unos 400 metros 400 de largo y unos 40 positivos aproximadamente bueno vamos para arriba si me veis un poquillo así medio toser es que estoy convaleciente pero bueno, ya estoy ya salí ayer poquito hubiese salido otro poco así que recuperando que hemos estado con un gripazo fuertecillo no corre nada de aire cada uno cada uno la hostia nada de aire dios pero nada mira que mira que veo en bici eh bici se nota algo más pero bueno pues este es el cementerio donde algún día donde algún día estaré que positivo que soy eh que ser positivos aquí algún día estaremos aquí es lo que hay lo he dicho ya alguna vez cuando venía corriendo es lo que hay aquí tenemos el cementerio del pueblo salida por la otra puerta bueno pues vamos a ver si veamos jabalís aquí a la derecha que a veces hay en el campo a veces no es tan sencillo verlo pero a ver vamos a echar un ojo de momento no se ven bueno pues nada hoy unos 20 25 kilómetros algo así creo que haré en principio tengo algo más de tiempo que ayer que iba un poco escopeteado y ya está difícil saber cómo grabar con el arnés porque lo mismo te graba mucho esto y poco el campo luego le da más ángulo entonces no lo tocaré porque le he puesto más angular a la cámara a ver si hubiera un jabalí no se llega a ver el carpillo aquí una máquina o sea que si está la máquina no está arando o algo nada nada está la máquina arando o rompiendo un poco la tierra picándola un poquito porque está todo secal o se secarral todo a ver si puedo desde el otro lado desde el otro lado lo grabaremos hoy los tacos esto es lo que tiene la bici de montaña que en asfalto se oyen los tacos a ver venga vamos a girar aquí a ver si lo veis bueno pues a veces están aquí los jabalís pero pero por lógica con la máquina pues no la máquina la tenemos ahí a veces están allí pero bueno hoy no hoy no es el día pues está está arando un poco por lo que veo arando un poquito suena ahí en las piedras en los terrones le está picando un poco la tierra un poquito pues venga como está veis que está nublado que es lo bueno que tenemos hoy que está nublado dentro de lo que cabe venga vamos a ver si esto está grabando sí está grabando aquí hacemos una atrochada una atrochada hay un camino majo bueno es que no puedo llevando el arnés no puedo enfocar no puedo enfocar no es como ni siquiera llevándolo en la cabeza que en la cabeza pues puede girar la cabeza pero aquí como gira el cuerpo se ve en la bici vamos a ver así bueno pues aire puro aquí ya corre un poco más de aire os acordáis una grabación que dice que hacía la hostia de aire pues era aquí era ahí grabé ahí no hacía el aire por todas partes me escondí un poco ahí debajo de los árboles para intentar que no saliera mucho el aire grabado pero bueno bueno hacía mira Lore y Merlino tenemos allí que allí a veces es donde voy a comprar allí se ve la esquinita y a la punta pero bueno pues nos bajamos por la pistita esta que luego se complica un poquito un momento luego ya pasa a ser como carretera y ya nos ponemos en la rutilla de siempre vale pues venga un momento ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿que habéis perdido un perro? Vale, vale. ¿Eh? Vale, no, no, si... Pero bueno, si lo viera o algo, pero... Por favor, así sé dónde ir a buscar. ¿Qué se ha perdido por esta zona? Estamos en Paredes y ahí el río, también el río con gos, y a veces está en mullet, a veces está arriba... Ah, vale, digamos que él va suelto, pero no ha vuelto. Sí. Ya entiendo, ya entiendo. Y es un pastor, belga. Es un pastor con la perrola pocheca. Vale. Esa es un poco salva. Ya, ya, bueno. Si tiene un año, pues está rebelando. A lo mejor estar así, conociendo sitios o lo que sea. Está rebelando, dice que me ha admirado esta verana, me voy. Ya, ya. Buen día, tampañada. Bueno, mucha suerte. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí tenemos las vaquitas. Bueno. Más o menos ¿eh? Yo creo que ahí las tenéis. Relación rápida. Vamos a dar la vuelta Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Vamos aquí a pasar andando Vamos a ver el camino Vamos a dar un poco de gira 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 Bueno, aquí llegaremos unos 18 kilómetros Serían Este punto Un poquito más adelante Serían unos 18 Un poco de gira Vamos a dar un poco de gira Vamos a dar un poco de gira Bueno, ya están poniendo las cañas De las alubias De las mochetas Vamos a dar un poco de gira Vamos a dar un poco de gira Un poquito de maíz Un poquito de maíz Pero bueno, muy seco Pero bueno, más o menos Van teniendo algo Algún año Hemos comido mazorca De maíz de aquí Alguna, eh Una mazorca Vamos a dar un trocito Vamos Nos hemos robado, eh Quiero coger una mazorquita Hola Hola Gracias 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 Podríamos hacerle Una llamada al Toni Capilla Que vive, bueno Relativamente cerca De esta zona Toni, ¿dónde estás, tío? Venga, que paso a verte Pero bueno No No creo Pero Lo mismo ahora De alguna Pasa que ¿Qué me voy a entretener? No creo que pueda Tampoco Pero Es que me voy a entretener Y Se me va a ir de madre El tiempo Ahora lo pensaremos A ver qué hora es Estas son las Las 8 y 20 Voy a hacerle una Voy a mandar un whatsapp Vamos a mandarle un whatsapp Vamos a mandarle un whatsapp Amigo Toni A ver si Si el móvil Se quiere desbloquear Que esto no siempre es cierta Porque a veces ve como Ve como que está tapada la pantalla Y entonces dice No, no, no me desbloqueo A ver si quiere Si no lo tendré que sacar ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Eso a veces Ahora Ahora ¿Veis? Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos A ver Que no se vean los nombres Que si no se ve Vamos a buscar al Toni Aquí lo tenemos Está por casa A ver si lo veis Solo 8 y 20 Está por casa ¿Lo veis? No sé si lo veis O hace brillos Es lo que me gusta De este aparato Que rápido Tienes el móvil Disponible Estoy con la bici cerca Bueno, ha quedado escrito Sí Bueno, lo dejamos así Y vamos a ver si Si lo ve Si lo veis Y me dice algo Vamos a ir haciendo camino Porque aquí vamos Hacia donde él vive Entonces para no perder tiempo Vamos Vamos siguiendo ruta ya En un momento Me he traído el frontalito este El frontalito Bueno, la linterna de la bici Bueno, el frontalito son 1800 Mil lúmenes Tampoco es un frontalito Pero Por si acaso Digo La idea es volver de día Pero Digo, a ver si se me va A complicar la cosa Que todo puede ser A ver si me contesta Si me contesta Tengo dos caminos El lento y el rápido Pero bueno Yo creo que coger el lento Como irá haciendo mientras A ver si me ha contestado A ver Que el desbloqueo este Está por culo, eh Ahora Ahora No, ni lo ha visto Ni lo ha visto Ni ha visto Estoy con la bici cerca No la ha visto Así que De momento Ya no he visto nada Ya no he visto nada Aquí tenemos un Un rebaño de ovejas Aquí en este lado Un 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 payés Estas ovejas las veo yo muchas veces Cuando están pastando Y eso Y saludo al hombre El hombre ya me conoce Nos saludamos El pastor y yo A veces No me cuesta sentado Comiéndose un bocata Buena vida, eh También Racionablemente También está bien También te lo digo Tranquilo Tiene sus cosas malas Pues como todos los trabajos Pero También está tranquilo Me pasa el día por ahí Dando vueltas Aquí vengo yo con mi madre Muchas veces Yo o mi hermano Venimos con mi madre Aquí a pasear un poco con ella Están ratito con ella Es un muy buen sitio Un sitio fabuloso No es bueno Es fabuloso Fabuloso Es la palabra Un sitio bonito Con sombra Con Un sitio sitio donde Pasear un poquito Tranquilo Que no pasa en coches Tampoco por la pista Estaba un poco Pasan coches Prácticamente nunca Un sitio No, no, no Un sitio No tengo donde aguantar esto, la cámara. Así que, estamos montando esto con los dientes, ya está. Bueno, un trozo grande, llevo uno y otro, bueno, lo llevamos aquí, aquí en la mochilita, en el bolsillo, va muy bien el cacharro, queda mal, sí, queda mal, sí, queda mal, bueno, queda mal, vale, pues muy bien. Pues me embrillo, he echado los trozos, ahora me como uno, y yo creo casi, bueno, a la vuelta por vicio, por vicio, no porque lo necesites, pero sí por vicio. Por vicio te lo comes, un bici se gasta muy poquito comparado a correr. He salido y ahora llevamos 11, 12,3, 12,3 kilómetros y lo único que hemos gastado es un poco de trago isotónica y ya está. Bueno, pues el tono no ha contestado, ni siquiera lo ha visto, o sea que estará trabajando, lo que sea. Así que, pues nada, seguimos solitos, vamos a hacer nada un poquillo más para allá, dos kilómetros o tres más y ya nos damos la vuelta, que serán 15, uy 30, demasiado los veo. Le damos 12, 3, 15, 15, 30, bueno, va, pues venga, vamos a hacer 30, voy a ya grabar poco y solo faena, ¿sabes? Perfeina, ¿vale? Venga, seguimos. Venga, que ya notamos la vuelta, unos 15 y medio por ahí, un poco de subidilla y bueno, me ha contestado el tono y me ha dicho que estaba, pero bueno que no sé si grabaremos algo o no, pero ahora intentaré a ver si lo puedo ver. Venga, aquí ya llané un poco, no es que sea llano, pero bueno. Le he dicho que tardo 10 minutos y yo creo que más o menos. Ahora voy a hacer los 15,5 justo ahora. Venga, doy una vuelta rotonda esa, ¿sabes? Y por abajo. Me espera el coche o pasa, me espera. Venga, vuelta rotonda. Puedo meter el grande, que lleva el plato pequeño. Bueno, a ver qué. Ahora no puedo mirar. Si no voy a estrellar. Venga, ya llevamos todo. Plato grande, piñón pequeño. Vamos a ver. Quiero hacer una vuelta. Venga, ya llevamos todo lo quebró. Venga, ya llevamos todo lo quebró. En fin de abril. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos un stop. Aquí no se puede correr mucho en este lado, esta baja hay que ir despacito. ¡Suscríbete! ¡Kilian! ¡Kilian! ¿Qué pasa? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué es mi niña! ¡Sonríe, Kilian! No vayas a ladrarle a la nena que se asusta. ¡La nena no que se asusta! ¡Kilian, sonríe! ¡Ay, mi niño! ¡Sí, sonríe! ¡Y no le da la cámara! ¡Qué cosita más bonita! Bueno, pues aquí tenemos al Toni. Que bueno, ya había dicho, digo, voy a ver si lo puedo ver. Y si se ha acercado en un momentito. ¿Vale? Pues ya está, llevamos aquí un rato de chachara. Ya hemos creado que saldremos con la bici algún día. ¡Claro! ¡Binjagar y Pogachar! ¡Binjagar, sí! Y Pogachar, sí, sobre todo Pogachar, ¿sabes? Sobre todo Pogachar. Cierta retirada. ¿Tirada? Cierta retirada. ¿Cómo cierta retirada? ¿Te pareces? ¿Sí? Ah, yo iba a decir, digo, no hombre, no. Si ellos son gente joven... Qué va. Qué va. Bueno, pues venga, no entretenemos más. Ahora grabaré un poco la vuelta, que ya será medio, un poco de noche y no se ve igual la estabilización. Y ya está, venga, seguimos charlando por aquí. Venga, hasta luego. Sí. Bueno, últimas grabaciones que se está haciendo de noche. A ver, voy a subir el... Voy a subir el foco. Espérate. Voy a poner el foco... Posición un poco de potencia. A ver. A ver. Que veamos. Bueno, así más o menos. Gracias por vernos en parte. ¿Ne fui yo? Bien. Que veamos. Bien. 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 ¡Suscríbete! No hay mosquitos No hay mosquitos, madre mía Menos mal que llevamos las gafas Venga chicos, aquí lo dejamos Hasta la próxima Hasta luego